Se viene desarrollando dentro del marco institucional con la Municipalidad de Encarnación a través de la Secretaría de la Juventud. A los efectos de poder ahondar en mayores informaciones sobre este particular, voy a dar la palabra en este caso a nuestro Secretario de la Municipalidad. Vamos a desarrollar un evento de carácter bastante importante, de carácter sobre todo innovador para la ciudad, también con gran participación de jóvenes que vienen preparándose en distintas áreas y que vienen sobre todo innovando en la ciudad de Encarnación, dentro del marco, dentro del plan Encarnación Más y dentro de lo que es el convenio con la Municipalidad de Encarnación. Nosotros iniciamos hace aproximadamente un mes y medio. Nuestra misión como empresa es posicionar Encarnación como el mayor centro de innovación y emprendedurismo de la región. Es decir, queremos que de aquí a 20 años Encarnación sea el principal referente para emprendedores, inversores y equipo técnico. Que aquí que Encarnación sea el hub principal de desarrollo, el motor económico de la región. El Congreso de Economía, Liderazgo, Emprendedurismo y Ciencia busca también demostrar cuán integrados están estos conceptos en la práctica realmente. Por eso, el público al que estamos apuntando con este Congreso es realmente el público general, estudiantes, universitarios o estudiantes secundarios o interesados en general. Brindar a la ciudadanía cursos de capacitación y poder, en este caso particular, lograr salir adelante con el emprendedurismo. ¿Un fuerte respaldo de la universidad también? Indudablemente la universidad viene ya desde mucho tiempo tratando de salir al mercado, de estar en contacto con la juventud. En este caso particular, con la alianza estratégica de la municipalidad, a través de la Secretaría de la Juventud, estamos realizando este y otros eventos que en este caso particular ya tenemos analizados para el futuro. De manera que darle siempre a la ciudadanía y sobre todo a la juventud la posibilidad de emprender su futuro sin mayores inconvenientes y que sea sustentable el emprendedurismo a los efectos de que se pueda mantener nuestro ecosistema, que es tan frágil por todo lo que ya conocemos, de manera que todo lo que se analice y se emprenda a partir de ahora esté sustentado dentro de lo que es la parte de sustentabilidad y viviendo la parte también de ecosistema. ¡Gracias!